Una jovencita bogotana, delicada, alegre y muy talentosa es la protagonista del tenis en silla de ruedas de los Juegos Paranacionales. Y no es para menos, en su momento segunda del mundo en el ranking juvenil, hoy 29 en el escalafón de mayores, campeona del Máster Mundial Junior, entre otros logros a nivel continental y nacional, la hacen ver como un icono en Ibagué. Siempre he tenido el deporte en mi vida, es algo que me hace falta en el cuerpo si no lo hago. Y que encontré el tenis, bueno, que se juega pues individualmente, que depende solo de ti y que es un deporte muy completo, aparte de tener una exigencia física, tienes una exigencia mental y que tienes que ser muy inteligente para jugar cada punto. Consagrada, espontánea y muy colaboradora, Angélica dedica sus jornadas al entrenamiento y al estudio, pues desde ya quiere seguir entregando sus mayores aportes al deporte. Como deportista, desde que comencé he querido ser la número uno del mundo, sé que lo voy a lograr, no estoy muy lejos del nivel. Y en mi vida, mi carrera es Relaciones Internacionales, voy en quinto semestre y es trabajar por el deporte colombiano y el deporte paralímpico colombiano, que crezca y seamos mucho más fuertes. Un ejemplo para todos, incluidos los miembros de su equipo, con quienes día a día comparte espacios y experiencias. Es una niña con un ángel especial, por algo pues en este momento fue escogida como la banderada del deporte paralímpico de Bogotá, no solamente por sus logros, sino por su gran personalidad. Las ganas y consagración seguramente le seguirán dando prestigio y experiencia a una de las mayores promesas del deporte paranacional de Colombia. Informó Mauricio Correa, Los Nacionales por Señal Colombia.